Bienvenidos a Thunderstruck número 5 señoras y señores, su comentarista Abel Haulet. Estamos viendo el match de Milo Scorpius vs Dream Boy Purple. Muy buen Jumping. Buen B-Reverse, tomando un poco de ventaja, no muy sólida. Viene Milo, presionando. Bueno, el strength es positivo. Peligro. Nice. Un poco raro, pero muy bueno. Milo presionando en la esquina. Punish, no. No. No muy bueno. Pude perderle el daño. Se precipitó mucho Dream Boy Purple. Primer round. Para Milo Scorpius. Buena distancia. Más uno. Buena por parte de Milo, manteniendo la presión y la distancia con el Fireball. Buena venga. ¿кая el enemigo? No. No. Buena. Venga. No hayan ganado un ataque. No hayan ganado. Seis un ataque. No hayan ganado. En la escena. Y hagan ganado un ataque. Milo, hay problemas. ¿Y Trigger? ¿Fruz? ¡Oh! Ese cross-up que no se veía. ¿Qué iba a ser el cross-up? ¿Qué? ¡Oh! ¡Bitkin de antiaéreo contra el Demon Flip! ¡Hombre! Dream Purple Boy haciendo muchas sorpresas. Buena corner position. Soryuken, bien hecho por parte de Milo. Está tomando sus precauciones, pero está malgastando muchos golpes en el aire. Buen tech. Más uno. Nice. Milo cuidándose. Con una muy buena ventaja. ¡Ah! ¡Qué buena! Soryuken X para cerrar el primer match. Uno cero. Por favor, Milo Scorpius. Vimos un juego bastante precipitado al principio por Dream Purple Boy. Se acomodó un poco. Sacó algunas sorpresas ahí. Y se puso muy parejo y yéndose hasta el último round. Segundo match. Mucho uso de Beast Kill por parte de Dream Purple. A buena distancia para no quedar muy castigable. Buen dinón flip. Unish. Bien hecho. La esquina de parte de Dream Purple. Bueno. Bojado. ¡Uh! Mala posición. Fue por el cross-up. No funcionó. Milo en problemas. Perdió el confirm. ¡Ah! Por tratar del mix-up. Jab de 3 frames. Está haciendo lo suyo. ¡Round 2! ¡Fight! Milo buscando la forma de... ...hacerlo brincar. Para poder darle un buen anti-aéreo. ¡Foward! ¡Foward! ¡Foward spin! ¡Más bien! ¡Wake up! ¡Medium punch! ¡Uh! Buen mind game. No hubo un punish muy largo. Contra las cuerdas. Bien por parte de Milo bloqueando este bi-reversal. Mantiene la posición. ¡Buen throw! ¡Otro! 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 ¡Buen mind game! Bien hecho por parte de Milo Scorpius. ¡Uno a uno! ¡The crown! Esto es Smash Point. ¡Milo Scorpius! Bien. Buscando la esquina. Luego, luego. Buena con el mini. Buena con el mini. ¡Oh! ¡Nice bait! ¡Oh! ¡Teleport! ¡Excelente! Milo cuidándose bastante bien. ¡Ese Demon Flip para casi que es mi-reversal! ¡Otro! ¡Nice! Con la dive kick. ¡Sorio! ¡Excelente! Ya lo tiene contra las cuerdas. Va por un... ¡Agarre! Demon Flip. ¡A huevo! ¡Buen whiff! Pero no lo suficiente. ¡Oh! ¡Laura! Y de... El buen... Milo Scorpius. Se lleva el... Su... Match. Y avanza... En la siguiente posición. No me veo. Aún no me desbloquean aquí. Y ahorita me va a acompañar el buen Milo Scorpius. Para seguir en la narrativa. Señores, muchas gracias por sintonizar a Team Sabroso en esta quinta edición de Thunderstruck. También estamos con la gema que es la crema. Soporteados por SNK. Gamers Stage y Zawi a Brand Van Ben Koo. Capcom Pro Tour Latinoamérica. Desde Monterrey, Nuevo León, México. Ahora viene el buen chino. Alex Durden. De Monterrey, Nuevo León. Contra Rao de Culiacán. De Chihuahua. Ah, bueno. Dao. Si es que así se puso el wey. De Chihuahua. De Chihuahua. De Chihuahua. Que hayas. Así se lleva un... Checando botones Tomando fotillos Selfies And everything you want Tengo aquí a mi lado a los homies de La Gema Con unos buenos comentaristas de Smash Bros. 4 Smash Bros. Wii U Son a los que nos conocen Como Los Titanes Son enormes esos tipos Es una muy buena Experiencia Es una muy buena experiencia Chino Monterrey Usando al buen dictador De M. Bison Versus D.L. Daos Desde Chihuahua Chihuahua Contra Monterrey Nuevo León Y empieza el primer match señores Hay que jugar lento Aquí Gael Somete mucha presión Con el simple hecho De estar agachado Ese es su juego Si caes en él Perdiendo paciencia Lleva la ventaja Nice Flash Kick Chino se está viendo muy desesperado Ya está Dao Aprovechando Muy bien Esa oportunidad No hubo a tiempo De Flash Kick Buen bloqueo Buen bloqueo Chino sometiendo presión Buena paciencia Por parte de Dao Nice Confirma Uh Uh Bazuca Nii Para pasar por encima Del golpe medio agachado Con buen Whiff Punish Más tres Bien Nice Chino Usando la Westina Como se debe ser Dao Oblig Ahí un poco obligado A tratar De no usar la Flash Kick Porque sabe Que iba a pasar algo Muy malo Chino Recuperándose Con un Perfect Uno a uno Ahí Queriendo hacer Jimmy Uh Nice Cross Counter Nice Con la Upside Down Kick Con la conversión Hacia la Critical Alar Oh Nice Alcanzó Lo último De la bota Buen combo La presión Otro throw Bien Era parte De la jugada Esa es parte De la jugada Y el primer match Se va Para Dao Uno cero Muy bien jugado Chino sometió Muy buena presión Se va directo No hay por qué pensar Simplemente Hay que Jugar Buen throw Nice Throw Buscando La posición Uh Cambio De posición Sonic Boom Nice Jumping Pudo haber hecho Más daño Pero bueno Wake up Low kick Nice Flash kick En el último momento Buen throw Va por otro Va por el Nice Buen combo Por parte De Chino Oh Excelente No es suficiente Oh Ese cambio De lado Composición Que le favorece Con el B trigger Porque haces Jumping Estás viéndolo Agachado Nice Uh Se trató De acomodar Por abajo No salió El dash Azucan Uh Muy lejos Floss La presión Dao Aguantando Va por super No Upside down Kick Into critical On Con posicionamiento A favor Y Chino Presionó botón Después De ese frame trap Dios santo Esto es Match points Para Dao Era Tomando Excelente Air to air La posición Muy bien Vuelven a jugar Un otro Mid screen Muy arriba Logró confirmar Buena por parte De Chino Floss 3 Buena distancia Oh Nice Exstorm Oh ¿Dónde está? Se están desesperando Dao Oh Oh Big trigger Oh Dropeando Como un campeón Solo hay que aguantar Va a buscar Que brinque No Chino Está ese peleguino Upside down Y el pop up Que hace Dao A favor De la gente Chino Con una cara De entre decepción Y la reggaet Todo el tiempo Pero fue un Grand match Lo único que se ve De mi Hizo el brillo De los lentes Fue un gran match Un gran comeback Por parte de Dao Jugó muy bien Esos upside down Kicks Estuvieron On point Donde debía ser Les recuerdo Esto es Thunderstruck Número 5 Estamos transmitiendo Por Tim Sabroso Y la versión De Thunderstruck 5 Para Smash Está en la gema El cual Creo que está A punto De comenzar Soporteados Por SNK Gamers Stage Y Sawi A brand Thank you Capcom Pro Tour Latinoamérica Estamos contando Con la presencia De el buen Sakonoko Desde Japón Uno de los Cinco dioses Junto con Daigo Tokido Taitani Y Momochi Solo viene Sakonoko También tenemos Internacionales De Estados Unidos A Chris Tatarian Y Brent Is Cool Contamos con Jugadores De Sudamérica Como Doomsnake Y el buen Monopi Este torneo Se puso Bastante Bueno Tanto Como en Street Fighter Como en Guilty Gear Como en Smash For Wii U Por favor Si le pueden dar Like A la página De Team Sabroso Si nos pueden Seguir en Twitter Y Darnos ahí Un seguimiento En Twitch Para saber Para saber Para saber Las noticias Más recientes En cuanto A la comunidad De juegos De video Se refiere Tanto juegos De pelea Como juegos Hay algunos RPG O lo que Tenga En Nintendo Cada uno De los Miembros De Team Sabroso Tenemos Conocimiento No tanto Específico Pero uno Más que Otro Nos agradecemos Mucho Mucho Su consideración Al estarnos Sintonizando En estos momentos Espero tengan Una muy buena Tarde No me estoy Despidiendo Simplemente Estoy Dándoles Un buen Saludo Como Diablos Prendiste La La Lamparita Estuvo Con Madre Shaky Oh Yeah No sabía Eso Mi teléfono Le hago eso Y ya está Quebrado Mi teléfono Le hago eso Y ya sé Quebrado La chingada Estamos esperando A que nos manden Un match Sabroso ¿olas Un match No? Me dijeron que Como comentaron Bruno Si llega al final, de pool, va a llegar Chaco contra Drutein, güey. Bueno, ya nos están spoileando, duro. Bueno, entonces... Drutein es de Sudamérica, de Panamá, güey. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Ok. Sí, yo creo que está hasta la final. Por ahí pido disculpas, no es de Sudamérica. Vamos a dejarlo en que es un jugador de Latinoamérica. Ahí lo lamento, no quería ir. No está ya qué? Para cortos. Ja, ja, ja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No recuerdo de donde sea Creo que ayer lo mencionaron porque lo andaban buscando en uno de teams Pero bueno, van por el botón check ¡Suscríbete al canal! 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 Y empieza el primer match Kent vs. Nekali Al parecer No, ya es el match Bien hecho Oh, ese throw Sin miedo Buen stomp Y cross No Ickerman despreció un cross counter Bien aplicado Pudo haber hecho Gran cantidad de daño Un mucha mejor posición Pero en esto lo aprovecha en el Kali Floss vs. Floss Oh, nice chains of throws Llamitas teniendo el primer round A favor Cuando juega en medio Nice jump pin por parte de Korman Buscando la esquina Bien hecho Wake up jab Frame drop Nice roundhouse No hubo antiaéreo Buena conversión ahí Tomando su distancia Senekali No Otra vez Sin antiaéreo Nice por el cross up Es un nice set up Oh Nice, nice Very nice set up Por parte de Llamitas Buscándolo bastante bien Esa escuade Oh my Dios El daño No se hizo esperar Muy bien jugado El primer match Para Llamitas Excelente juego de set ups Por parte de Llamitas Lo buscó muy bien Korman Se aborazó Picó botón Y Pum Muerte Increíble Juego de Korman Le faltan un poco más de antiaéreo Se le está viniendo muy sobres Muy Sin miedo Ahí pudo haber hecho uno Excelente Frame drop Ahí Un buen Nice Nice Esto está viniendo muy obvio Con esas run house Otra vez Sin antiaéreo Nice jump Oh Buen bait ahí Con ese Cross counter My point Please No piques botón Ya viste que trae set ups No Piques botón ¿Es en serio? ¿Ese close Close Stomp? No Sismo Sismo Viene Korman Nice Muy bien ahí Estando el bait Nada No por el sismo Korman Está carente De antiaéreos Muy bien Muy bien Muy bien Por parte de Korman Emparejando este match Tratando de sobrevivir Para ver si puede empatarlo E irse a un último match Final round Fight Buena posición Buena posición Muy punish A esa buena instancia Korman Nada de antiaéreo Muy paciente Llamitas Buen tech throw Cross counter Estando la esquina Nice throw Buen midi No hubo conversión Y aquí se acaba señoras Eso es Korman Bien jugado Llamitas Se lució con SN De Kali Su servilleta Era Bell Howlett Cada nice Es una oración Para bala No me joda La vida Señores Muchas gracias Esto es Stone Destruct 5 Abel Howlett Te estamos aquí Transmitiendo Por parte de Team Sabroso Ando viendo ahí A la raza Un poquito En el stream Saludo a Karen Gallegos Ahí anda Guapa Homies También es un gusto Verlos la verdad Mascarota Maestro ¿Por qué no andas aquí? Ok Vamos a un comercial Y ahorita llegamos Open Y a baj Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y y a Y a Y a Y ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Souscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal Abel Habel Suscríbete al canal 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 Aguas con los Suscríbete al canal Aligerar Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal Soscríbete al canal Suscríbete 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 al canal No le importe al canal No le importe al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal